Ciudad de Irapuato, Colonia Los Príncipes. En la toma que realizo, amigas y amigos, ustedes lo pueden apreciar, pues como la Dirección de Servicios Básicos Municipales se encuentra constituida en este momento aquí en este espacio en donde pues tuvieron a bien brindarle protección a los vecinos mediante el derribamiento de un árbol que pues ya era un peligro para los habitantes de esta colonia. Aquí observamos a personal, personal de la Dirección de Servicios Básicos Municipales pues terminando ya de hacer pues la tarea, valga la redundancia, ya ellos están encargándose de pues recoger, recoger lo que pues fueron las ramas de este añesco arbusto, la subirán en breve pues aquí a este camión, a esta camioneta con caja grande que pertenece a Servicios Básicos Municipales. Porque en Irapuato, amigas y amigos, avanzamos con paso firme y lo mejor está por venir con Lorena Alfaro García, trabajando para la ciudadanía irapuatense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!